Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. 7 rasgos de una personalidad fuerte que cualquiera puede desarrollar al dar por sentado esos rasgos positivos de personalidad, no siempre consideras formas de desarrollar y mejorar tu propio carácter. Algunos rasgos requieren un esfuerzo constante antes de que realmente se conviertan en parte de lo que eres. Y si estás listo para un trabajo arduo, puedes comenzar tu camino hacia tu mejor yo. Hace poco se llevó a cabo un estudio psicológico en la Universidad Estatal de Oyo. Se ha descubierto que tu elección de carrera está vinculada directamente con el nivel de tu autoestima. 67 estudiantes de pregrado con especialización en psicología o negocios participaron en esta investigación. Resultó que cuanto más confiados y alentados estaban los estudiantes de los profesores, mayores eran los sueños sobre el futuro que tenían. Las personas que siempre están dispuestas a ayudar no siempre obtienen la gratitud de los demás. Paradójicamente, esta característica rara vez se aprecia, y cualquier ayuda se suele percibir como algo normal. Además, cualquier situación en la que das más de lo que recibes o compartes algo que te hace falta a ti mismo provoca estrés. Las personas con una personalidad divertida y que saben reírse de sí mismas y sus fracasos, saben que la risa les ayuda a lidiar con el estrés, a ver la positividad y a comunicarse con los demás. A pesar de la creencia popular, los empleados que muestran mejor rendimiento no trabajan más, según un estudio. Una excelente manera de sentirse más seguro es hacer ejercicio. Además, dejas de percibir las reacciones de otras personas como algunas reglas que debes seguir. Recuerda que es posible decir no en cualquier momento. No tengas miedo a ofender a una persona por tu negativa, ya que es probable que no seas la única persona que puede ayudar. Mira como otras personas responden a los comentarios con una broma que da lugar a una más chistes. No te ofendas en lo más mínimo y aprende a reírte de ti mismo. Para obtener mejores resultados y rendimiento, apaga los chats, pon el teléfono en modo de vibración y no escuches música si te distrae. Sumérgete en la tarea que necesitas completar. Para entender los motivos de otras personas y ver las razones detrás de su comportamiento, es necesario prestar atención a lo que están diciendo y haciendo, a dónde están mirando y quién nos hace sonreír. Estos son las señales de comunicación no verbal con los que puedes leer fácilmente a la gente. Combina las pistas y verás la verdad. Cuando hables con alguien, intenta establecer contacto visual, mira al compañero de una manera calmada y relajada. No te olvides de sonreír. Para desarrollar esta habilidad, debes aprender a determinar y comprender tus emociones. Un latido rápido del corazón, los músculos tensos y la falta o exceso de energía o apetito son señales de ansiedad. Puedes aprender a calmarte con la ayuda de ejercicios de respiración y meditación. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.